No obstante ellos seguimos trabajando, la próxima semana vamos a entregar el reglamento que hemos elaborado con los asistentes de la educación de tal forma de entregarle los insumos pertinentes a la municipalidad para que de una vez por todas se mejoren los sueldos puesto que son los más bajos del sistema municipal y bueno, en compensación a aquellos yo creo que la obtención de este bono es altamente beneficioso para esas personas, sobre todo cuando en marzo hay una serie de gastos como por ejemplo los mismos útiles escolares. ¿Este bono se va a pagar de la misma manera como se pagó este año? Así es, yo espero que en esta oportunidad sí salga en tiempo de oportunidad conjuntamente con la liquidación del mes de marzo de tal forma de que eso ayude a resolver la problemática que tienen todos los hogares de Chile cuando tienen que comprar los útiles escolares de sus hijos.